Música Amigos y amigas de Youtube, soy Delberto Mejía Díaz nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal En un video anterior les había mostrado como proteger ciertas celdas de un archivo Excel Pero que pasa si te olvidaste la contraseña Entonces hoy te voy a mostrar como vamos a quitar las contraseñas que hayas olvidado Este es el archivo original donde puede ingresarse el nombre, los apellidos, la sección Pero no se puede hacer ningún otro cambio porque todo lo demás está protegido Y si olvidaste la contraseña aquí te proporcionamos la solución Cerramos el archivo Este es el archivo original Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vista, opciones de carpeta Aquí en ver, deslizamos Aquí en esta parte tenemos ocultar las extensiones para tipo de archivo conocidos Vamos a desmarcar, vamos a aplicar, aceptar Y ahora si podemos ver la extensión de este archivo XLSX Vamos a cambiar la extensión nada más por punto raro Decimos que si Abrimos el archivo Nos vamos a XL Nos vamos donde las hojas Y aquí si tienes varias hojas te va a aparecer todas las hojas En este caso solo existe una Y vamos a hacer lo siguiente Extraer en Vamos a dar a aceptar Y aquí lo tenemos dentro de esta carpeta Voy a cortar CTRL X CTRL V Y ya lo tengo aquí Esta carpeta ya no sirve Listo Lo tenemos aquí Lo siguiente es Clic derecho Abrir con Y vamos a elegir WordPad El blog de notas no te recomiendo Porque hay muchas opciones limitadas Pero si WordPad Vamos a dar CTRL V Escribimos Protection Nos ha llevado aquí Bajamos un poco Listo Mira Aquí hay lo siguiente El signo menor que Continúa Hasta que llega a un signo mayor que Entonces Todo ese código Que está entre signo menor que Y mayor que Lo vamos a borrar Mucho cuidado Ahí De tal forma que solo se quede Menor que Y mayor que Cerramos Vamos a guardar Y aquí En nuestro Mismo archivo de WinRAR Hacemos lo siguiente Arrastramos Este código Que ya está cambiado Aquí Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Este archivo ya fue modificado Y lo vamos a reemplazar Donde está el archivo original Lo tengo aquí En el WinRAR Lo siguiente es Arrastrar Arrastro Suelto Damos a aceptar Ya está Ahora cerramos Este ya lo podemos eliminar Y ahora si cambiamos la extensión Por punto Como era al inicio El original XLSX Vamos que si Abrimos Y ahora si Como puedes ver Ya puedes escribir Ya puedes editar Modificar Cambiar colores Etcétera Como siempre Tutoriales simples Y sencillos Aquí en tu canal Para todos ustedes Muy bien amigos y amigas Eso es todo No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones De los próximos videos Que estaremos subiendo Para todos ustedes Hasta pronto Hasta pronto